Hugo Leiva, buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, para nosotros es un gran placer tener la posibilidad de recibir a unos músicos muy talentosos acá en el Lago Puelo. Músicos que vienen desde Buenos Aires, desde Medellín. Que han estudiado mucho esta música, música de raíz folclórica. Y bueno, este lugar, la comarca tiene eso, como que atrapa un poco a algunas personas. Hace un par de años tuvimos a Carolina Arango, que es la violinista. Y tocó acá y bueno, le gustó tanto la onda de este lugar que quiso venir ahí con su grupo. Así que tenemos la posibilidad de contar con este concierto y además ellos desarrollan una labor pedagógica difundiendo la música. Así que van a ver algunos talleres también en cultura de pueblo para aquellos instrumentistas o quienes tocan algo de violín, flauta, guitarra y que se quieran introducir un poco más al estilo de esta música. Hugo, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, esto es el viernes 20 de junio, ¿cierto? Un poquito más de una semana. Es a las 9 y media de la noche en la Casa de la Cultura de Puelo, ahí frente a la IBF. Hugo, ¿de qué lugares nos visitan los distintos artistas que vienen? Ellos son, en realidad, es un grupo internacional porque se formó el alero de la Embajada de Irlanda. Están muy conectados con la Embajada y el Centro de Cultura que promueve la cultura irlandesa en el extranjero. Entonces viene gente de Colombia, de Medellín, Carolina, que ya estuvo muchos años estudiando en Irlanda y músicos de Buenos Aires. Entonces ellos se juntan para un poco, para girar en realidad. Hacen conciertos y hacen una gira que viene, bueno, están tocando en Buenos Aires, van a tocar en Bahía Blanca, acá, Bariloche, Córdoba, se están moviendo. Bien, bueno, y como buenos irlandeses deben ser también devotos de San Patricio, ¿se tomarán su cervecita, bailarán algo? Claro, bueno, eso seguro, seguro. Esta música está muy conectada con la celebración, con la fiesta. Las personas allá en Irlanda es muy de fiesta, muy de conversar, muy de charlar, muy de tomarse su cerveza, ¿cierto? Hugo, decías, más allá también de su espectáculo en vivo, que se va a disfrutar mucha parte pedagógica para aquellos que estén interesados en este género. Claro, ellos, el show que traen también tiene mucho de mostrar un poco de los instrumentos que tocan, que son un poco raros para nosotros, la gaita irlandesa, por ejemplo. La guitarra tiene una afinación distinta y hacen mucho de como algo de mostrar al público un poco de la historia también. Hay esta música tradicional, muy antigua, muchas melodías incluso tienen su historia, están inspiradas en un ser. A ver con la historia viva de Irlanda. ¿Cómo será que llegan a Lagopuelo? ¿Cómo será que llegan a Lagopuelo? Claro, nosotros tuvimos la posibilidad de contactar a Carolina, yo hace cuatro años que estoy en Lagopuelo, antes vivía en Santiago, de Chile, y tocaba en una banda allá con una amiga que vivió mucho tiempo en Irlanda también, y se conoció con Carolina allá en Irlanda, la contactó conmigo y bueno, las redes ahí... ¿Y cómo nace Fola, que es el grupo que llega, no? Claro, Fola nace como les contaba un poco con esta idea de promover y difundir la música y la cultura irlandesa, entonces se juntan ahí de distintos países y la idea, ellos también han hecho conciertos en otras partes de Latinoamérica. Aquí se van a encontrar con muchos seguidores de música celta, pero también de buenos ejecutores de esta melodía. Claro, la idea justamente del concierto es aprovechar que acá hay gente que... Claro, hay gente descendientes de ese país. Descendientes de ese país, exactamente, y cultores de la música y la tradición de allá, entonces va a ser Fola, pero también con invitados, amigos locales que vamos a integrar y a sumar a las fiestas. Siempre remontándonos a esa época medieval que muchos las vemos en las series, en las películas, bueno, aquí la posibilidad de verlo en vivo. Claro, sí, en realidad ahí la música tradicional irlandesa muchos la asocian con lo medieval, pero en realidad ha continuado, como es una música folclórica, es algo que continúa desarrollándose, entonces uno va a Irlanda y esta música es de ahora. Es aclaro. ¿Tiene un costo de entrada? Tiene un costo de entrada de 50 pesos y los talleres pueden llamar a la municipalidad de la Casa de la Cultura de Lago Pueblo para inscribirse y si quieren mayores datos. Así que una buena propuesta para pasarlo lindo entonces el día de la bandera 20 de junio aquí en Lago Pueblo. Exactamente. Muy bien, repetimos qué día, qué lugar, bueno, 50 pesos la entrada. Claro, 50 pesos la entrada, el día entonces el 20, 20 de junio, viernes a las 7 y media en Casa de la Cultura de Lago Pueblo y los talleres el día domingo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.